Tú, tú, tú Estás pa' comerte toda estojita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se mueve No se falta nada si estás tú Oh, 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 oh Yeah Tú Estás pa' comerte toda estojita Si estás tú Oh, oh, yeah Te ves tan rica Esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se mueve No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice Ey Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú Estás pa' comerte toda estojita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se mueve No se falta nada si estás tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Yeah Oh, oh, oh Gracias.